Seguimos en el aire de Radio Sí. Jorge, 22 horas, 22 minutos, 45 segundos para las PASO. Y estamos, para hablar de este tema, estamos en comunicación telefónica con Cristian Ritondo, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, presidente del bloque del PRO y exministro de seguridad de la provincia. Hola Cristian, ¿cómo estás? Lucía y Jorge, te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos. Cristian, contanos cómo venís viviendo el final. Ya decimos, 22 horas faltan, falta poco, digamos, 3 días y 22 horas para votar. ¿Y cómo te imaginás el 14 de agosto? Imagino una noche donde los argentinos se encuentran con la esperanza de un cambio a la Argentina. La verdad, como siento, estos últimos tramos de campaña con mucho acompañamiento. Mucho acompañamiento a Patricia en todos los lugares de Argentina, pero muy fuerte en la provincia de Buenos Aires. Y eso me pone muy contento porque a partir de que uno sabe que la gente está preocupada, agustiada, que la plata no le alcanza, que no puede renovar en su anquiler, las cosas que le pasan todos los días, que los hijos, muchos de ellos también los sitúan en el futuro en otro lugar, en Argentina, donde nace la esperanza dentro de Juntos por el Cambio. Y eso para mí va a ser la expectativa del domingo, hay que cuidarla. Hay que cuidarla, hay que ser claras las cosas que decimos en esa unidad que nos piden, que es, pero ahí es la competencia. Yo creo que en la Argentina se dice el cambio en los lindos y el cambio es para que se ha morido. Cristian, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bien. Bueno, a ver, estabas hablando de claridad, estabas hablando justamente del cierre de la campaña, pero bueno, también hubo cruces, hubo chicanas internas, que obviamente, no sé para vos, si son partes de las reglas del juego, pero ¿sentís que pueden llegar a perjudicar a partir del 14 toda esta situación que se está viviendo? Mirá, lo único, acá me da la propuesta, es una paso, es una competencia. Lo que no debe haber es agresión hacia el otro y cuidarnos en eso. Después diferencias hay, lógicamente, puede haber chicanas. Mientras, como se dice vulgarmente, sea del cinturón para arriba, dentro de las reglas del juego democrática, está bien. Acá lo que está mal es cuando se financian campañas sucias, acá está mal cuando se inventan datos de nuestro, cuando se usan aparatos monstruosos contra los competidores, me parece que eso cambia las reglas. ¿Y eso vos hoy no lo estás viendo? A ver, en alguna persona sí, en el común y en el grueso cuidamos junto con el cambio. Bien. Y en San Isidro, ¿cómo ves? ¿Tuviste de recorrida? ¿Cómo es el termómetro ahí en San Isidro para Patricia Bullrich? ¿Cómo lo sentís vos? No, yo siento que en San Isidro hay un acompañamiento enorme, Patricia. El otro día, las dos veces que fui, tanto cuando fui a Bulogna y como cuando fui el otro día a Martínez, vi un apoyo muy grande a la gente. No debe ser fácil recordar que se arma un acto como era de Patricia el otro día a las 11 de la mañana, un sábado, ¿no? Claro. Sin uso de los micros, sin vehículos, la gente caminando. La verdad es que veo y veo también una gran posibilidad para Ramón Lanús. Creo que hay cosas que se agotan, hay cosas que no pueden ser tanto tiempo y creo que pueden venir mejores. Lógicamente, el intendente está adentro junto por el cambio, pero me parece que la decisión de continuar con su apellido en la intendencia no es lo más favorable a lo democrático, lo más amigable para la sociedad y para los votantes nuestros. En los cierres de campaña que se escucharon de los principales dirigentes, Cristian, hablan de la convocatoria a la gente a que vaya a votar. Se lo escuchó mucho, por lo menos en las últimas horas, en el caso de Sergio Massa, también Javier Milei, el lunes pasado, está hablando de la necesidad de que la gente vaya a votar, independientemente de si acompañan o no, pero esta necesidad que por lo menos marcó este nivel de ausentismo en las otras elecciones que se vieron en las distintas provincias. ¿Crees que esto tiene que ver con descreimiento de la política? ¿Qué análisis haces al respecto? Sin duda, con la incapacidad que ha tenido la política en resolver los problemas argentinos, que debe haber profundizado la pobreza. No cabe ninguna duda, no importa desde que la uno lo mire. La gente ve que en estos 40 años tenemos peor educación, tenemos peor servicios de salud, tenemos más pobreza, y lógicamente esa bronca la expresa de distintas maneras, hay una de las maneras de no ayuntar a votar. Nosotros esperamos que nos ayuntar a votar, porque también hay que entender que cuando vos no elegís, elegís otro por vos. Me quedé pensando en esta cuestión de la interna dentro de lo que es una paso y esta cuestión de los juegos. Y digo, al kirchnerismo le pasó ahora siendo, o al frente de todos le pasó siendo gobierno, que esas internas debilitaron la gestión. ¿Tienen previsto ver cómo, digamos, esto después de ser, después de agosto, incluso si llegan a ser gobierno, cómo negociar esta cuestión? Por eso planteé, pero hay distintos partidos, hay dos candidatos, tanto a los armadores en la provincia de Buenos Aires como presidentes, son los de Pro, ahí no, no, el 14, digo, el 13 de la noche ya estamos juntos, el 14, a integrar equipos y a pensar en el gobierno para dar un cambio definitivo en la Argentina, en eso somos conscientes, somos responsables, entendemos la señal de la gente, y el 13 nos dirá quién tiene que conducir la etapa de cambio, ¿no? Yo estoy convencido que es Patricia Burrich, pero el 13 vamos a escuchar a la gente y la gente va a ser la querida, esta es la persona, este es el equipo y esta es la boleta en la que confío para transformar la Argentina. La semana pasada, Cristian, bueno, se encendió un poquito la interna con algunas declaraciones, ¿no?, de Mauricio Macri contra Vidal, con este apoyo explícito a la RETA, vos te pronunciaste al respecto sobre esta situación, bueno, también en las últimas horas pasó lo mismo, ¿no?, con algunas declaraciones que hizo la RETA, con esto de la apertura, del diálogo, y con esta mirada por ahí distinta o diferente a la rigidez que por ahí tienen desde el lado de Bullrich, ¿pensás que hay como una pelea o que la RETA quiere sacarle el liderazgo a Macri en esta etapa? A mí, sin duda, Mauricio es el fundador y líder del partido, que cambió a la Argentina, ¿no?, que le puso los límites al avance al kirchnerismo, que hoy gracias a él tiene la capacidad y volumen para volver a gobernar y cambiar el país, la verdad que con su liderazgo construyó equipos valiosos, líderes, porque son los principales candidatos juntos por el cambio, por ello, por arriba de la interna y señala el rombo que cree que la Argentina ha de correr, está bien. Macri fue el primero en señalar que somos el cambio, no somos nada. Y estoy seguro que en eso, Patricia es quien mejor representa ese liderazgo que los argentinos necesitan para romper con el modelo de los límites y tiempo política de la Argentina. Bien, Cristian, te agradecemos un montón este rato con nosotros y volvemos a charlar después de las PASO. Cómo no, muchas gracias. Pasaba Cristian Ritondo por mañana CIPRE, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.